muy buenas amigas que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de horror film chicos pues vamos a continuar con las misiones de historia que ya aquí tengo para recoger la brújula vamos a recoger todo para completar ya la misión y tenemos ya la misión completada del capítulo 2 el cual la vamos a desbloquear ahorita y estamos ya en el capítulo 3 sube el carnicero al rango 2 ya lo tenemos desbloquea el segundo banco que ya lo tenemos sube a cualquier superviviente nivel 10 bien aprenden la habilidad machacador uno del carnicero perfecto mejora la posición de furia nivel 3 ok y tenemos más misiones que es mata a los cuatro supervivientes en una partida y ere 15 veces a los supervivientes fabrica un kit de herramientas en el taller y escapa con los tres aliados en cinco minutos órale y ese sistema es complicada escapar con los tres aliados prácticamente tenemos que escapar todos en menos de cinco minutos órale porque vamos a ver si podemos hacer la d de los asesinos o que bueno no 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 creo poder hacerlas todos tenemos que porque quiere 15 veces a los supervivientes igual hacemos la de los cuatro supervivientes una partida vamos a intentarlo si no nos salen una pues vamos a intentar dos pero para eso tenemos que jugar con el psicópata y vamos a jugar con nuestro compañero el butcher vamos vamos a alternar una con el butcher y una con él sectario en dado caso de que no lo podamos completar y vamos allá vamos a ver chicos que si podemos aunque la última de la veo difícil una pero bueno si se puede si se puede así que nada vamos a continuar que nos tocan dos líneas menos mal traemos brújula que luego luego se nos escapa vamos a tratar de estar hiriendo a los a los supervivientes lo más que podamos y eso bueno esa de esa misión está fácil porque podemos ya cuando nos quede uno solo lo podemos estar hiriendo y reviviendo vamos a ver si podemos cumplir las dos misión citas estas que tenemos aquí recuerden que el primer golpe del carnicero es fatality siempre por la habilidad que traemos así que nuestro compañero ya cae ok ahí lo tenemos y ya repararon uno y ya repararon otro ojalá ya si repararan de rápido cuando yo estoy jugando con ellos y acá tenemos alguien vamos allá es una línea bien es una línea bien para acá queremos jugar y nada queremos jugar tranquilos vamos y aún no es para abajo mira hay un generador explotado vamos abajo rápido no nos vayan a rescatar a alguien vamos a darle mate a este aquí tenemos un grito de alguien vamos 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 ¡Berlina! aquí ya tenemos a otro y creo que... ok ¿para dónde agarro? para arriba y va con Gary Gary lo vamos a dejar por mientras ok ahí está vamos por Gary vamos por nuestro compañero Gary y... y... ... y Lina se acaba de... ... soltar o la soltaron o la soltaron creo que se soltó ok ya está muerto uno y aquí adelante viene Gary vamos a... por él vamos por Gary ven Gary ok y... está herido No, no lo quería levantar Quería que se volviera a levantar Para poder herirlo Aunque no sé si Si eso se refería como herirlo Aquí vamos a ver Ah mira, también desbloqueamos esta otra Usa 5 objetos de cualquier tipo En partidas Mata a los 4 sobrevivientes Completada Ah, pero esas son las misiones diarias Ok, obtenemos este Y herimos 6 veces Ah mira Pues fueron varias Vamos a jugar una como el sectario A ver si podemos completar más Y a ver como nos va Siempre es divertido jugar como el asesino Es lo que mejor se me da Porque como superviviente No, 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 no Ah mira La fiesta de las meris Vamos a empezar Chicos Por aquí arriba Aquí abajito tenemos Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Tenía un buen de tiempo Que no jugaba con Con el sectario Y de verdad me alegra mucho Que estén actualizando el juego Aunque todavía no metan El online Me da mucho Mira aquí están Con fictalas Las dos meris Que estén actualizando el juego Que le estén metiendo Cositas nuevas Esto quiere decir Que pues no están dejando Morir el juego Y eso es muy muy bueno Ok, vamos a ver Este que están reparando aquí Uy, hola Te llevas una Y están Están muriendo Están muriendo muy rápido Las meris Vamos Denme Denme más problema Por favor Y ahorita reparan Y ahorita Salvan a la otra bien Eso está muy muy bien Cuatro heridas Vendría bien que se curaran Para que pudiera Completar la misión Ok Tú vas A la jaula Aquí arriba Viene Lina Bien Tú vas A la jaula Y aquí debajo Tenemos a Pues Obviamente no A las meris Mira aquí vienen Juntita las dos Cae una Y cae otra Fácil, fácil Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Misiones Cuanto me falta 15 supervivientes Me hace falta Uno solamente Y fabrica Un kit de herramientas En el taller Bueno Antes de que se me olvide Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Ahí Porque Porque luego Tarda Y nada Vamos a jugar La última Con el carnicero Para poder Obtener Esa Esa última Esa última Se me fue el nombre Chicos Para poder Obtener Esa misión Y ya solamente Quedamos Con las Otras Misiones Que Espero que La pueda Completar Fácilmente Tengo que Escapar Con los Cinco Supervivientes En menos De cinco Minutos Igual Esa Si me Cuesta Luego Más Trabajo Ok Aquí Bajito Tenemos Agente Miren Esos son Esos son Los lagazos Que le digo Que a veces Me dan Que No sé Por qué Dan Si Si en sí El juego No es El juego No es En línea Wow Ojalá Y así Repararan Cuando estoy Me sorprende Me sorprende Hola De hecho El juego Está diseñado Así Para que Cuando estés Como Supervivientes Los jugadores Se te compliquen Te hagan Que se te compliquen Las cosas Y cuando Estás Como Carnicero Pues Estos Se dedican A reparar No se Cierre Que no se Cierre Uy Bien Vamos Que no se vaya Lina Lina lleva Un arponazo Bien Bien Ah mira Era una Era una Mary Vamos 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 Aquí no hay nadie Ojo, eh Y luego, luego No llego, chicos No llego, no llegué Pues ahí lo tienen, chicos Salieron bravos estos bots Nada, vámonos Es que cuando te los ponen Que reparen uno cada uno Es casi imposible que Que los puedas ganar, eh Pero Por eso ya digo que ojalá y así luego Te tocaran los bots así de buenos No que luego cuando te tocan a ti Nada más se están dando vueltas Y no reparan O sea, pasas todavía mucho tiempo Y no reparan Pero bueno, ahí lo tenemos, chicos A lo que veníamos Lo logramos Solamente nos va a faltar Fabricar el kit herramienta Que ya lo dejamos Y escapar con los tres aliados En cinco minutos Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, por favor Regálenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues nada, chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau